Bendiciones, noticias y tu exótico, comencemos. Con todo lo que necesitáis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. En el Esta Semana en Moonji no es que tengamos muchas noticias, ya nos avisaron de que han habido montones de revelaciones, demás, y bueno, básicamente íbamos a disfrutar un poco del evento y no iban a haber tantas. Pero la verdad es que tenemos varias importantes noticias para vosotros, un par de ellas de hecho no vienen de aquí, de este artículo, pero sí hay importantes noticias de los desarrolladores de Moonji y también de los managers de la comunidad. Así que, comenzando con el Esta Semana en Moonji, para empezar, nos recuerdan que ha empezado Festival de las Almas Perdidas. Nos muestran el tráiler, si no lo habéis visto, tendréis link al artículo abajo en la descripción, nos muestran las máscaras, las estáis viendo de fondo en pantalla. También nos muestran el nuevo fusil de pulsos, que está genial, la verdad que se siente bastante bien, dependiendo de los roles puede venirte un muy buen fusil de pulsos. Además, recordad que podéis stunear con ellos, hay modificadores para campeones esta temporada, así que nada mal, está muy bien, estéticamente está muy chulo la skin también. Y bueno, nos explican un poco cosas que realmente ya sabemos, porque lanzaron un artículo dedicado, ya lo hemos cubierto aquí en el canal, así que bueno, os dejaré Esta Semana en Moonji abajo en la descripción, si queréis verlo al detalle. Pero, pasando a las novedades, nos hablan sobre la próxima dificultad para alineamiento astral, la dificultad legendaria. Esta semana hemos tenido la versión legendaria de El Reino Fragmentado a 1320, el cual está complicadillo, parece más difícil de lo que te esperarías de una versión legendaria. En fin, la versión de alineamiento astral legendaria contará con distintos modificadores, nos muestran. Tenemos los modificadores que rotan de los poseídos, y son tres. Denegación, bueno, denayo, llamémoslo, que hace que los vándalos poseídos invoquen sus escudos más a menudo, significativamente más a menudo. Luego tenemos epitafio, que hace que los combatientes poseídos generen básicamente pozos de luz, o sea, básicamente pozos que te dañan al morir. Y empatía, que hace que mejore el radar y aumente el daño que tomas de melee, ¿vale? Ese sí que sí, esos modificadores tenemos. Y también otros modificadores constantes, es decir, que van a estar ahí siempre, y que son los campeones sobrecarga e imparables, el equipamiento bloqueado, y también el match game. Y os preguntaréis, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué completar esa dificultad legendaria? Porque si yo mismo he hecho el reino fragmentado y no he notado mucho la diferencia en las recompensas, no me he sentido tan... Bueno, esta vez parece que sí que es un poco más recompensante, porque habrá un segundo o un tercer cofre, mejor dicho, ¿vale? Habían dos antes, ahora habrá un tercer cofre que nos dará más recompensas. Si queréis farmear las nuevas armas de temporada, las nuevas armaduras o el catalizador de cetro de áger, ¿vale? Pues será más fácil farmearlo o obtenerlo a través de este cofre extra. Así que ya sabéis cómo funciona, ya sabéis cómo van las recompensas. Y, bueno, en apenas unos días, este martes, lo probaremos aquí en directo en el canal, como siempre. Cualquier novedad, ¿vale? Si hace falta hacer una guía o lo que sea, pues la veréis también. Luego, por otra parte, esta semana lanzaron la actualización 3.3.1, que incluía, además del Festival de las Almas Perdidas, muchos otros cambios. Y hemos pasado por todos en uno de los últimos vídeos de noticias. Pero nos dicen que hay varios cambios que añadieron y que no aparecieron en esas notas del parche, ¿vale? Cambios secretos, como queráis llamarlo, ¿vale? Y nos sacan de dudas, nos confirman cuáles son, dicen. Para empezar, arreglaron un error con el disparo paracausal de Halcón de Luna, que no estaba obteniendo el bonus de daño, ¿vale? Es decir, que Halcón de Luna ahora funciona perfectamente. Aparentemente había un disparo paracausal que no aplicaba el daño que tenía que aplicar, ¿vale? Ese bonus y ahora lo hacen. Luego también arreglaron un error de Firing Line, línea de fuego, ¿vale? La ventaja. O sea, que no estaba dando el buff de daño de un 20% apropiadamente, ¿vale? Así que básicamente la ventaja Firing Line, línea de disparos, porque se llama, pues ahora ya aplica el buff correctamente. Luego otro error tiene que ver con el automático Monte Carlo y su ornamento, Western Front, que estaba haciendo que el arma aumentara el retroceso. Así que bueno, está arreglado eso. Es un dato muy raro que los ornamentos hagan estas cosas, la verdad. Luego, el ornamento de Eriana's Bow, ¿vale? El callón de mano de Eriana, estaba mostrando incorrectamente el estado de la ventaja, ¿vale? Bueno, ese era un pequeño error visual, ya está arreglado. Y luego en cuanto a la subclase de Alborada, ¿vale? La solar de Hechicero, de abajo, ¿vale? La rama de habilidades de abajo. En cuanto al toque de ignición, han arreglado un error que hacía que las detonaciones contaran con daño de melee. Ahora ya está solucionado. En fin, eso era por sacarnos de dudas, ¿vale? Y por comentarnos el resto de cambios que no habían aparecido en las notas del parche. Ahora, eso la verdad es de lo más importante, ¿vale? O sea, nos comentan, por cierto, esta lista que estáis viendo de varios errores que están investigando. Si queréis que, o sea, si estáis investigando, o sea, perdón, experimentando errores y os son problemas, pues podéis ir al de esta semana en Bungie, linkado abajo en la descripción para ver si es uno de los que están investigando. Y si no, podéis pasaros por sus foros de ayuda para comentar lo que os ocurre y que lo investiguen. En fin, eso es todo lo más importante, pero como os digo, tengo otra serie de noticias para vosotros ahora, así que muy atentos porque vais a flipar. Ahora, entonces, al grano, o sea, con esta es con la que más se flipa y es en plan, van a nerfear Mitoclasta. Próximamente, van a tardar un poco, será en diciembre, ¿vale? Con el gran parche que esperamos porque ya nos mencionaron algunos de los cambios como el nerf a Shuttertive y el cambio del meta que Bungie quiere provocar, es decir, que es intencional, ¿no? Más enfocado a armas que habilidades, es decir, que intentarán cambiar las cosas en el sandbox de modo que usemos menos habilidades y más las armas. Entre esos cambios, dijeron que iban a nerfear Shuttertive, la habilidad del cazador de caer de golpe, ¿no? Y ahora DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos dice que la Mitoclasta se está sintiendo demasiado caliente, de modo que se está usando mucho, ¿no? Está bastante bien, mejor que bien, se podría decir. Entonces, nos dice que el equipo está buscando el modo de bajar un poco la Mitoclasta de cara a diciembre, el parche de diciembre, que será un gran parche, ¿vale? Habrán grandes cambios entonces, no solo el gran evento del 30 aniversario, sino como veis, muchos cambios de sandbox. Pues nos dice que sí, o sea, va a ser un... bueno, dice que los cambios van a sentirse bien, ¿vale? Que es algo que hay que hacer, pues, para ajustarla un poco, porque hay que decir que sí, ¿no? Se siente muy bien, tanto en PvP como en PvE, desde que la mejoraron. Quizás sí que habría que ajustarla un poco, pero al mismo tiempo es un arma muy difícil de conseguir y, ¿sabes? Merece la pena también que se sienta bien. De cara al PvE, no sé si la bajaría, porque tened en cuenta que esta temporada se siente mejor por decomposición de partículas, el modificador del artefacto de temporada. Si no fuera por eso, en PvE, pues, no sé si se usaría tanto. Definitivamente no se usaría tanto. En PvP sí que es decir, o sea, sí que hay que decir que se nota mucho mejor y que es muy buena opción, o sea, está muy bien si le coges práctica. Así que, la verdad, no sé qué decir, o sea, se supone que van a ajustarla poco, ¿no? Parece que, por la forma en la que lo describe, va a ser un cambio ligero, lo suficiente como para que se sienta bien, pero sin estar chetada. Pero como no explica si es de cara al PvE o PvP, no sé exactamente qué esperar. En fin, decidme vuestra opinión respecto a este cambio a Mitoclasta. De nuevo, no tenemos los detalles, pero decidme qué haríais vosotros con Mitoclasta, qué os parece actualmente. Y luego, Bungie Help nos ha dicho que están investigando un error en el que al crear un nuevo personaje, se borra todos los caramelos que habías obtenido con los otros jugadores. Vale, básicamente el inventario desaparece. Entonces, recomiendan no crear nuevos jugadores mientras tengas caramelos en tu inventario. Es en plan, what the fuck, ¿no? Pero bueno, es algo que está ocurriendo y nos avisan, ¿vale? Os aviso yo también. Y sí, es bastante sorprendente que ocurran estas cosas. Así que, estáis avisados. No creéis mucho. Y es que el problema es que mucha gente lo está haciendo porque van a borrar los renegados y mucha gente quiere volver a jugar la campaña. Están borrando los personajes. Y oye, mira, os estoy avisando. Vale, decime qué opináis abajo en los comentarios. Pero bueno, era una pequeña importante noticia. Más allá de eso, recordaros que os he subido montones de vídeos los últimos días y YouTube no los comparte nada bien. Así que, tenéis montones de vídeos y por ahora hemos terminado. Pocas noticias, pero importantes. Quiero decir, bien, o sea, la verdad no sé qué opinar sobre Mitoclasta. Quiero que me deis vuestra opinión. Es muy difícil obtenerla. Hay gente que, de hecho, lleva sufriendo por conseguirla haciendo cámaras de cristal cada semana desde que salió cámara de cristal para obtenerla y aún no la ha conseguido. Y para cuándo la consiga, quién sabe. Igual es diciembre y la han nerfeado otra vez. Es en plan, decime qué opináis. O sea, mi opinión es que por la forma en la que la han descrito no parece que vayan a ser tan grandes nerfs. Pero al mismo tiempo, como os digo, el PV no lo veo necesario porque se siente bien por el artefacto, en mi opinión, por el modificador. El PV sí que creo que tendrían que cambiarlo un poco. Y ahora pueden. Han demostrado varias veces desde los últimos meses que pueden cambiar cosas solamente para el PV o para el PVP. Así que espero que hagan algo así. Y si la cambian, pues que sea un poco más de cara al PVP y que dejen el PV bien. En fin, esa es mi opinión. Decídmela vuestra abajo en los comentarios. Y con eso terminamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones. Recuerda decirle a tu madre que la quieres. Joder, suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Adiós.